La Fiscalía General del Estado Michoacán obtuvo de un juez de control vinculación a proceso en contra de Sinencio V y Pablo R por su posible relación en los delitos de secuestro y privación de la libertad, hechos ocurridos el pasado martes en agravio de cuatro integrantes de una familia, dos de ellos menores de edad. De las investigaciones se desprende que el pasado 7 de julio, bajo engaños, la víctima fue citada en un inmueble de su propiedad ubicado en el fraccionamiento Basols en virtud de que pretendía arrendarlo, momento en el que fue sorprendido por una pareja, así como de los investigados, quienes con armas de fuego lo amenazaron y despojaron de sus pertenencias. Acto seguido, los imputados lo obligaron al ofendido a ingresar a sus cuentas bancarias desde su teléfono celular con el fin de realizar una transferencia y al no lograr su cometido, exigieron al agraviado comunicarse con sus familiares para solicitar una suma importante de dinero a cambio de libertad. Ocurrido lo anterior, al sitio arribaron una mujer y sus dos hijos menores de edad, quienes fueron privados de la libertad. Una vez al interior de la vivienda, la agraviada, mediante una llamada al 911, alertó sobre el plagio, lo cual derivó en un operativo que tuvo como resultado la detención en flagrancia de Sinencio V y Pablo R, así como la liberación de los afectados, quienes fueron presentados ante el Ministerio Público de la Fiscalía Regional. Toda vez que se reunieron suficientes datos de prueba que fueron presentados ante el juez de control, este resolvió la vinculación al existir elementos concluyentes de su posible participación, por lo que fijó prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación.